La comunidad andina ha aprobado normas que facilitan la circulación de las personas por el territorio de los países andinos. En el caso de los turistas, por ejemplo, no se requiere el uso de pasaporte ni visa. También existe una normativa sociolaboral específica que garantiza un idéntico trato equivalente al de los nacionales para los trabajadores migrantes andinos que circulan con fines laborales en la subregión, incluida su seguridad social y similares condiciones básicas de seguridad ocupacional. Los países miembros se han preocupado por mejorar la identificación de personas. Son importantes los esfuerzos que han hecho para contribuir a la seguridad transfronteriza, por eso se han dedicado a perfeccionar sus sistemas administrativos de control y registro público. ¡Gracias! ¡Gracias!